La discusión sobre las consecuencias de la reforma laboral que forma parte del plan para Puerto Rico trazado por el gobernador continúa. Sin embargo, es posible en medio de una crisis económica y de cambios en las leyes patronales alcanzar el crecimiento profesional al que se aspira. Nos acompaña la doctora Ivonne Arroyo, presidenta de Franklin Covey, Puerto Rico, para discutir esos cinco puntos para lograr un ascenso en el empleo. Buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros. Buenas noches, Ramón. Bueno, ante el panorama que se pinta, sería bueno que nos dijera cómo la gente debe afrontar esta situación que puede tener consecuencias desde el despido, traslado. Claro, puede tener muchísimas connotaciones y no hay lugar a duda de que estamos enfrentándonos a tiempos de cambio y probablemente tiempos de cambios dramáticos, cosas que probablemente nadie hubiera considerado hace, yo no te puedo decir, diez años atrás, tal vez dos o tres años atrás. Así que no hay lugar a duda de que esto nos va a generar mucha ansiedad porque la incertidumbre, el no saber qué es lo que viene, nos genera ansiedad. Ahora bien, hay cinco cosas que de repente sí nosotros podríamos hacer para dentro de esta crisis poder seguir promoviendo nuestro peritaje profesional, no importa dónde vayamos a laborar. Para alcanzar su objetivo, diríamos, un jefe lo tome en cuenta a uno porque se ha destacado en el empleo. Exactamente, y no hay lugar a duda de que la crisis, en conjunto con toda esta reformulación que se está haciendo del entorno laboral, tiene mucho que ver con que se le va a exigir a la gente que sean mucho más productivos, que puedan demostrar su producción. La primera que voy a dar, que no es la más importante, porque todas son importantes, pero yo diría que es fundamental, porque si usted no tiene esa, olvídese del resto, las demás no van a ser importantes. Y es que usted entienda que usted es el entero responsable de su carrera profesional, no es su patrono. Si usted es afortunado y tiene un patrono que realmente lo apoya, un líder que está ahí para usted, para ayudarlo a desarrollarse en su carrera, que bueno, yo lo felicito, pero entendamos que cada día con la limitación de recursos que existe en el entorno, van a haber menos y menos patronos, no porque no quieran, es que sencillamente no tienen los recursos para hacerlo. Y ya son profesionales los empleados, tienen que procurar su propio bienestar y su propio crecimiento. Correcto, así que si usted quiere hacer un cambio, sepa que usted es el único responsable. Segunda cosa, pequeñas tareas pueden hacer un gran impacto. Es decir, no se enfoque en que a lo mejor no le dan la oportunidad para liderar X gran proyecto, o que no me dan la oportunidad de liderar X departamento que tanto yo quería. Enfóquense a hacer cosas pequeñas, bien hechas, que lo van a llevar a que lo noten. Pueden ser cosas tan sencillas como conectar dos personas que era importante que se hablaran para lograr el éxito en un proyecto. Y si usted logra esa conexión y el proyecto tuvo éxito, créanme que se van a acordar de usted. No son pequeñas, no tienen que ser grandes cambios. Exactamente. Tercera cosa que es sumamente importante, no porque es fácil para usted, quiere decir que es fácil para los demás. Si de repente usted está encima de la ola, como decimos, y le va muy bien, quien no asuma que el resto se siente igual, el que usted demuestre sensibilidad por sus compañeros de trabajo va a ser sumamente importante para ganarle adeptos desde la perspectiva de su liderato. Bueno, y en el peor de los casos, Ivonne, ¿cómo se debe afrontar la pérdida de un empleo? Mira, el momento de una pérdida de empleo tenemos que verlo como la pérdida de un ser querido o de cualquier otra cosa en la vida. Así que no es fácil, yo creo que lo más importante es uno buscar las ayudas pertinentes, entender que hay unos procesos que va a vivir que van desde la negación, el coraje, la aceptación, etcétera, etcétera. Y sin lugar a duda, una vez ha pasado todas esas etapas, entender que usted es el dueño de su vida y nosotros podemos construir nuestro futuro, sin lugar a duda. Bueno, Ivonne, gracias por estar con nosotros. Bien, muchas buenas noches. Buenas noches. Pasamos con Mardelis.